En medio de la capacidad de Uribe y Barbosa para enredar y dilatar el proceso por sobornos a testigos, el fiscal que debía decidir si imputaba o no a Uribe renunció. El nuevo investigador tendrá otros 90 días para decidir si lo llama a juicio probablemente ya con una nueva fiscal general. En todo caso, la dilatación del caso Uribe implicará que si todo es normal y a pesar de las trampas de Barbosa para que se quede la delegada Mancera y la Suprema elija nueva fiscal general en febrero o marzo, pues la decisión final llegará con una fiscalía no uribista, neutral y legítima. ¿Qué pasó realmente con el fiscal Palencia que debía decidir si imputaba a Uribe o no? Parece evidente que a última hora renunció por presiones. ¿Lo debe imputar a Uribe y Barbosa y Uribe lo sacaron? ¿El nuevo fiscal se acomoda más a los intereses de la defensa de Uribe? Los buenos muchachos y sus abogánster fiscales y afines saben muy bien que más les vale proteger y limpiar a Uribe. Entienden a la perfección lo que les puede pasar si no lo hacen. Quizás mejor que a Palencia lo hayan renunciado en lugar de haber tenido que asumir el destino de otros que desafortunadamente ya no están. Al nuevo fiscal del caso, Víctor Salcedo, aparentemente le tomaría otros tres meses rehacer una investigación ya hecha y llena de las pruebas que Palencia ya había digerido, de tal modo que Uribe sería llamado hacia Abril o algo así a ver si lo imputan o le archivan el caso. De todas maneras, la dilatación del proceso le conviene para poder seguir armando trapizondas y salidas a como dé lugar por encima de la normativa de la propia Fiscalía y de la Justicia. Siempre va a tener un recurso, una trampa para evadir sus responsabilidades. Para sus vueltas, esa especie de cartel del encubrimiento y el archivo al cual se le une con lujo de detalles de parcialidad y persecución política la charista y uribista procuradora Cabello que trabaja bajo pedido de sus jefes por receta y no solo actúa con leguleyadas sino con francas irregularidades. El demandante y víctima, Iván Cepeda, considera que el nuevo término de tres meses más es irregular porque no tiene el carácter de personal. Por tanto, la renuncia al cargo por parte del fiscal Palencia no le permite a la Fiscalía General atribuirse términos adicionales para realizar nuevas actividades investigadoras. Es decir, que una cosa son los falsos o ciertos problemas personales de Palencia y otra, los términos evidentes del proceso. Se nota en esta vuelta la mala fe y la manipulación de Barbosa. Lo que tratan es de desbaratar a punta de mañas las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y dos jueces que negaron dos solicitudes de preclusión presentadas por la Fiscalía cómplice y que actúa más que nada como una defensa cerrada de Uribe. Pero no parece claro que la Fiscalía deba imputar a Uribe y entre más tiempo pase, mejor para el acusado, de exobornar testigos. Vistas las pruebas irrefutables en el proceso, el nuevo fiscal debería, así sea tardíamente, presentar escrito de acusación contra Uribe. Pero lo que quieren y les urge ante la llegada de una nueva fiscal, proceso en el cual Barbosa también anda haciendo vueltas para aplazarlo, es un escenario de impunidad a favor del imputado y allanar con ello el camino ni más ni menos que de la prescripción total del proceso. Todo es tan grave que pareciera como si hubiera una jurisprudencia en ciertos ámbitos judiciales en virtud de la cual, por complicidad o por miedo, a Uribe no se le toca. Cepeda ha presentado ante la Corte Suprema una solicitud de amparo contra la Fiscalía por buldenación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, la justicia y a la reparación. Pero en el tinglado de la justicia hay más. También queda en el aire y convenientemente suspendido el proceso por corrupción de Odebrecht contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, quien estaba a cargo también del renunciado fiscal Valencia. Carambola es el nombre de esta vuelta. Y súmele el hecho de que un juez que ni siquiera está nombrado en propiedad en Santa Marta dejó libre a Arturo Char, imputado por diversos delitos electorales. Y para completar, quedó en libertad a condicionar a Andrés Felipe Arias. La vuelta le salió barata. Le consignará al juzgado 19 millones 500 mil pesos. ¿Eso qué porcentaje será del tumbre de agroingreso seguro? Está pues de moda darle la mano a los buenos muchachos. Y lo que falta, ante los estertores en sus cargos del fiscal Barbosa y la procuradora Cabello y sus nefastas influencias en la justicia, porque el cartel de las vueltas es capaz de todo. ¡Café picante!